Una clase de Kendo está dividida en varias partes, dejemos que Jorge Alberto nos platique más sobre esto. Depende del maestro, porque ya me han tocado varios maestros y cada uno tiene su estilo, pero los componentes principales es un calentamiento físico, luego se hace un entrenamiento en círculo, que es lo que están haciendo los compañeros, que es el calentamiento articular, se hacen movimientos de espada para mover las articulaciones, estiramientos de los principales grupos musculares que se van a utilizar, después de eso ya empieza la clase en forma, o sea todo lo que han visto a mis espaldas que han hecho los muchachos, nomás es para calentar y empezar, eso no es la clase. Ya después del calentamiento, la clase se divide en grupos, Los principiantes van a, sin armadura y a algunos sin uniforme, a practicar los movimientos, los desplazamientos, las posiciones, cómo acomodar las muñecas, o sea, es mucho de forma, que vayan aprendiendo y acostumbrando su cuerpo a los movimientos. Los que ya traen armadura, se ponen la armadura y empiezan el Kirikaeshi, que es el ejercicio de calentamiento ya de fuerza, para manejar distancia y ponerte en actitud de combate. Después en los avanzados sigue el bloque de básicos, que son los golpes, hechos de manera grande y con buena forma, para repasarlo. En la mayoría de las artes marciales, incluyendo el kendo, no importa qué dan seas, ni cuántos años lleves practicando, siempre se empieza con los básicos, porque siempre tienes que recordarlos. No se permite de que, ah, yo soy cinta negra, yo no hago eso. Todos tienen que hacerlo. Ya que se hicieron los básicos, de un solo punto empiezan las técnicas de ataque y luego las técnicas de contraataque, que empiezan con un solo ataque y luego con dos ataques, ataque, contraataque, entonces se va haciendo una secuencia cada vez más larga. Un compañero primero hace un ataque normal, por ejemplo un cote, tú lo recibes, ya, ese es el básico. Luego el ataca a cote, tú te quitas y esquivas ese golpe y contraatacas con un golpe a la cabeza, con un men. Ya se practica. Luego el ataca a cote, tú contraatacas al men, él defiende y contraatacado, o sea, ya se empiezan a hacer secuencias más grandes y más complejas, como si fuera un combate. Ya que se hacen los básicos complejos, se termina con las técnicas de salida. Después de dar un golpe, quedas en Tayatari, que es los dos cuerpos chocando, y ya que están juntos, uno de ellos sale hacia atrás y da el golpe saliendo. Ya que se hacen esas técnicas, usualmente se hace un ejercicio para sacar toda la energía, o sea, muchas repeticiones y acabar, sacar todo, se da un descanso. Después de esos diez minutos de descanso, te vuelves a poner la armadura y entonces ya viene la práctica de los combates. Que primero es un combate básico, donde tú ayudas a tu compañero abriendo posiciones para que el ataque. Después de esos combates, sigue un combate donde es más dinámico y lo vas abriendo. Si abres y no te ataca, pum, tú lo contraatacas porque se fue violento. Y luego ya sigue un combate libre, sin reglamento. Ya que acaba esa práctica, entonces ya nos agrupamos y si el maestro lo considera, se hace la práctica de combate deportivo con reglamento, donde se hace todo el protocolo de entrada, saludo, seguir los reglamentos, las órdenes de los jueces, si se usan banderas y todo ese tipo. Y ahí se termina la clase otra vez con Kirikaeshi, para sacar todo lo que te quedaba. Nos ponemos en fila, hacemos una meditación y se cierra la clase. Mira, el Kendo por ser un Do, que es camino de vida, te ayuda a sacar el estrés, a manejar la ira, a desarrollarte como persona, a darte cuenta que, sin importar tu edad y tu condición física, tú puedes irte derrotando a ti mismo en cada clase. Y eso te da confianza y seguridad. De decir, esto hace un mes no lo podía hacer, ahora lo puedo hacer, ahora soy más rápido, ahora ya sé hacer tal técnica. Entonces eso eleva la autoestima, tu confianza y usualmente las personas que llevan mucho tiempo practicando Kendo son personas muy tranquilas, estables, no susceptibles a que el estrés les gane. Jorge Alberto nos confiesa qué cualidades son necesarias para tener éxito en el Kendo. Que te guste y que le dediques tiempo. Es una disciplina. He visto personas que tú los ves llegar y dices, no, pues, no se ve que la voy a hacer. Pero el tiempo y la dedicación hacen que te sorprendas. O sea, no importa sus atributos físicos. Si buscan en internet, hay videos de una persona que no tiene piernas y hace combate en torneos y llega a ganar. El subcampeón juvenil de Japón no tiene un brazo. Pelea nada más con un brazo porque lo que importa es tu actitud de combate, no si tienes o no tienes piernas o tienes o no tienes brazo. Y logran ganarla personas normales. Entonces, más que nada aquí yo diría que cuenta más tu espíritu. Tu cuerpo lo sigue. Desde niños de siete años hasta si viene un señor de ochenta y quiere aprender, no hay problema. Mira, yo quiero agregar que muchos jóvenes vienen a entrenar con nosotros y desgraciadamente vienen dos clases, se dan cuenta de que no es de una clasecita ya, sino que es camino de vida. Y luego se van. Entonces, yo lo que le diría a los jóvenes es de que para conocer el kendo mínimo tienes que practicarlo un año. Que le den esa oportunidad a las artes marciales. A cualquier persona que guste participar en el kendo y conocerlo, nos puede mandar un correo a kendoaguascalientes arroba gmail.com o aguascalientes arroba kendo.mx y como las instalaciones son de la escuela japonesa y que es como una sucursal de la embajada japonesa, se tiene que mandar su nombre, teléfono, dirección para que se haga una lista para el acceso. No es porque nosotros no queramos que vengan las personas el día que quieran, sino es tienen que seguirse un protocolo por las instalaciones que no son de nosotros. Ya se tiene pensado hablar con el IDEA para buscar espacios para que pueda haber clase entre semana en un futuro.